Si tuviera que elegir un taladro de toda la selección que existe, dejaría de comer chocolate, porque estoy un poco cansado. Pero ese chiste es muy malo, lo vamos a ver hoy. El taladro de Ikea. Potencia máxima. Por lo visto ahora estoy centrado. Batería, llegado en el bolsillo, pero tengo cuidado que hay 200 cámaras y nosotros también, que pueden regañar. Saca la delusillo para que no te rega. No lo dejes caer, que no es estábilo. Pero lo puedes prestar porque no es delicado. Es muy bueno. La gracia de este taladro es la batería. La batería de 12, antiguamente usábamos taladros de 12, que eran los grandes. Un taladro de 12 tiene toda la potencia de un taladro de pared de forma postátil. La pega que tiene es que no tiene percusión. No vas a poder hacer un agujero en la pared. Pum, pum, no. Nada de pum, pum. Pero a cambio tienes la posibilidad de cargarlo sin electricidad, con el USB-C. Yo quiero un mando y quiero ver. Pum, pum. 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 Pum.